¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, León? Hola, Lina. Mucho gusto. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Oigan, pues, este, ahora sí que este tema, yo sé que ustedes lo han, ahora sí que platicado hasta cansarse y seguramente en todos los podcasts que han dado han tenido diferentes perspectivas y diferentes ópticas, pero de alguna manera nos gustaría también ahondar un poco en el tema y hacer, hablar, ahora sí que de los generales para empezar. Para la gente que de alguna manera no conoce mucho acerca de lo que es Bitcoin, para empezar. Y de ahí en adelante ya poder, ahora sí que entrarle duro a los golpes en la parte del tema en específico. Entonces, ¿qué les parece si les hago unas preguntas for dummies, ¿no? De Bitcoin for dummies, algo así como Bitcoin 1, 2, 3, y si ustedes tienen el, y gustan contestarlas, pues, se los agradeceré mucho para centrar ahora sí que a nuestra audiencia. La primera es, ¿es Bitcoin una moneda física o meramente virtual? Es 100% virtual, justamente esa. En realidad, en realidad, vaya, aquí hacemos varios apuntes interesantes porque en realidad Bitcoin es un saldo nada más en un libro contable. No, no tiene una representación como todos la conocen, como de moneda, ni digital, ni física, solamente es un, es un, es un saldo en un libro contable. Es un invento, por ahí decirlo, ¿no? Exacto. En realidad Bitcoin no existe. Ok, yo diría, perdón, perdón, yo diría que contable, contable y legalmente es también lo mismo, es un activo intangible, ¿no? Contablemente debe ser conceptualizado como tal, legalmente es un bien mueble intangible. Les hago esa pregunta algo tonta, pero de verdad, hay veces que me mandan una, una liga de mercado libre con una moneda de Bitcoin de plástico preguntándome si eso es el Bitcoin. Entonces, vale, no está de más decirlo que esa no es el Bitcoin. El Bitcoin es esta cosa intangible, es algo meramente bits y bytes, ¿no? Sí, la verdad es que justo la imagen que tienes atrás ahí en el fondo es una representación que se le ha tratado de dar en el ecosistema como para que la gente tenga rápidamente una forma como de identificar que efectivamente es dinero electrónico, que es una moneda digital, pero creo que ha sido más problemático que benéfico para la sociedad porque deja todo el tema de que hay muchas estafas tratando de ya sea vender una moneda digital con esta representación gráfica o cualquier otra. Además, confunde mucho a la hora de que lo explicas y le dices, no, pues la verdad es que ni siquiera, ni siquiera tiene una forma física y en la parte digital es simplemente un saldo en un libro contable. Entonces, nuestro trabajo también recae mucho en tratar de desmitificar muchas cosas en el ecosistema. Ok, otra pregunta rápida, este, ¿quién inventó Bitcoin? Ante toca Isaac. Pensé que le íbamos a decir a la de tres. Justamente. Repites tres veces a Toshi Nakamoto y te transfieren un Bitcoin. Muy bien, pero y esta persona tengo entendido que pues no es una, o sea, es un alias o si es, es un hombre o se conoce, no se conoce. Es, 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 es un alias, una persona que se mantenía anónima en una lista de correos en internet llamada los cypherpunks, propuso un papel, bueno, un protocolo a través de un white paper o un papel digital donde decían, oigan, descubrí cómo resolver el problema del doble gasto, descubrí el problema del dinero digital. A través de este protocolo y estuvo un par de años todavía colaborando con la comunidad y después desapareció sin dejar rastro. Esa es la mística del Bitcoin, ¿no? Está muy bien y finalmente yo creo que lo, lo podríamos también pegar en un, una pregunta doble. ¿Quién regula Bitcoin y cuántos años tiene Bitcoin? Hay, 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 hay el abogado, ¿quién lo regula, abogado? Pues es que es una, una respuesta bastante esquizofrénica. La verdad es que Bitcoin pretende ser un, un, una separación del Estado. Bitcoin pretende ser un, un movimiento independentista, un movimiento separatista de las entidades centrales, de las entidades centralizadas en general, sea el Estado o sea el banco. ¿Lo sientes como anarquista hasta cierto punto? Podría ser, sí, sí. Vaya, el anarquismo, el anarquismo es un movimiento con, con sus, con unos tintes un poquito diferentes. No neces, yo, yo, yo lo llamaría no necesariamente anarquista, simplemente independentista, libertario, ¿no? No, no, no necesariamente anarquista, no va en contra del gobierno, es, es meramente independiente del gobierno. A la, a la pregunta, a la pregunta, ¿quién regula o qué regula Bitcoin? Yo te diría, eh, pues no debería regularlo nadie. Más lo, lo, en realidad, eh, lo que regulan las leyes son actos, acciones, actividades. Es decir, si yo utilizo Bitcoin para pagar, eh, para pagar, eh, algún, alguna sustancia ilícita, algún hecho ilícito, pues por supuesto que lo que es ilegal es lo que estoy haciendo con los Bitcoins. Pero si yo uso Bitcoin para, 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 como reserva de valor, como un mecanismo para, para enviar remesas, como un mecanismo para independizarme del banco, pues eso es, es otra, es otra historia, ¿no? Como un mecanismo de inclusión financiera, pues es otra historia, ¿no? Pero, pero no es, no hay que regular a Bitcoin, hay que regular las actividades que hacemos con, con Bitcoin. Ok, ok, perfecto. Y, sí, adelante, adelante, Mario. Yo ahí complementaría la parte técnica en el que independientemente si se quiere regular, lo que se regula son como los puntos de entrada a la red, pero la tecnología, por su naturaleza, no se puede regular. Entonces, tienen un reto bastante interesante los gobiernos y los reguladores, porque aunque quieran regular la tecnología, van a tener que encontrar mecanismos en las entradas y en las salidas para regularlo. Ok, 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 ok. Y, bueno, ahora sí que ya puesto este como, como piso firme para poder entrarle al tema, quiero compartirles que estuve investigando un poquito acerca de los previos de cómo llegó El Salvador a donde está en este momento, ¿no? O sea, que tomar a esta decisión de esta ley no fue fortuitamente, sino ha sufrido o, sí, la verdad es que yo creo que han sufrido suficiente como para llegar hasta este momento. ¿Qué ha pasado? Bueno, en El Salvador se, bueno, sí que se tuvieron una como guerrilla militarizada que buscaba la independencia del país y esto acabó en algún tiempo enfrentándose con la derecha y finalmente, después de que la derecha tuviera algunos asegúnes por ahí, llegaron a conformarse con un partido de izquierda, ¿no? Entonces, la derecha y la izquierda se convirtieron en partidos políticos y en ese ir y venir, en algún momento decidieron en El Salvador adoptar el dólar en el 2001. O sea, que ya tiene más de 20 años la adopción del dólar, cosa que no es menor, porque de alguna manera, políticamente hablando, según lo que pude entender, la derecha adoptó esta postura para evitar que la izquierda hiciera lo que quisiera con su moneda, o sea, con el colon, y restringirlos un poquito más hacia el lado del bloque americano. Pero, de alguna manera, esto, pues, rebota en otras cosas porque, pues, el Banco Central no puede imprimir billete y no puede tomar las medidas que, por ejemplo, otros países toman para regular lo que ocurre con sus monedas, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el 2001, casi inmediatamente, un año después, deja de circular el colon, que era la moneda que tenían previamente, y se quedan meramente con el dólar. Y, después de algún tiempo, pasa un fenómeno muy interesante en donde la población está muy, pues, como a disgusto acerca de los gobiernos que tienen, ya pasando por la izquierda y ya pasando por la derecha, sin encontrar, aparentemente, alguna solución. Y, de repente, viene este fenómeno de este nuevo presidente que, ahora sí que, para sorpresa de muchas personas, es muy joven. Eso también dicta una diferencia con el resto de los mandatarios a nivel mundial, ¿no? Entonces, de alguna manera, trae una visión distinta. Esto, ¿a dónde me lleva? A que, pues, de alguna manera, no tenían ya forma de llevar su política monetaria, por así decirlo. De alguna manera, también, su población vivió un tiempo cobrando en colones y gastando en dólares, cosa que se me hace muy difícil de llevar, ¿no? Estaría mucho mejor al revés, ¿no? Ganando dólares y gastando en colones, pero no fue así. Y, entonces, tienes este problema muy fuerte de las maras que, de alguna manera, te convierte en un país muy difícil hablando de seguridad. Entonces, tienes todo este asunto encima y, de repente, llega esta oportunidad y Bukele decide implantar una ley o aprobar una ley con una mayoría en su congreso para la adopción del Bitcoin a nivel nacional. Y esto se me hace, pues, impactante, por un lado, pero, por otro lado, pienso que, de alguna manera, pues, ya qué más tienen que perder, ¿no? Es decir, ya están ahí, ya no tienen una moneda propia, estaban usando dólares, pues, una moneda más, qué tanto se puede perder por ahí. ¿Cómo vieron ustedes la adopción de esta ley? ¿De alguna manera beneficiará la adopción del Bitcoin o, en realidad, puede que se convierte en un experimento fallido que no permita una adopción sana de la moneda? Pues, a ver, creo que la narrativa que haces es muy importante. Hay siempre una parte política en todas las decisiones. No quisiera entrar a esa cancha y limitarme a la respuesta, a la pregunta concreta que haces. ¿Cuál va a ser el panorama, la reacción a esta medida o el efecto de esta medida? Es difícil predecirlo, ¿no? Es difícil ver para dónde va a ir. A mí, la verdad es que creo que es un buen paso para Bitcoin. Siempre lo he dicho, creo que el tener a Bitcoin en los titulares de un periódico, en el foco de atención, siempre es bueno para la comunidad cripto y, consecuentemente, para la comunidad libertaria, independentista, privada. Es un buen paso para eso. Pero, a mí, en lo personal, yo no creo que sea un buen paso para las libertades, ¿no? Para las libertades en general. ¿Por qué? Porque Bitcoin debe ser siempre una opción, nunca una obligación. Y acá lo que sucede con esta ley, específicamente con el artículo 7 de la ley Bitcoin, que dice todos los actores empresariales, todos los empresarios están obligados a aceptar Bitcoin, pues es un poco imponer a la fuerza un recurso que pretendía ser una herramienta de independencia. No, entonces, auguro buenas cosas, no sé, buenas cosas para la comunidad cripto, pues sí, si sale bien, si somos críticos, si hacemos el esfuerzo de analizar, estudiar, ver qué pasa en los siguientes 80 días que se va a implementar la ley, ¿no? Es una respuesta muy general. No, te agradezco muchísimo. 10 críticos. Yo creo que, digo, es un muy buen resumen, pero yo no me aventaría tanto a decir sobre cuestiones políticas de que si no tiene nada que perder, porque ya nos pasó en una transmisión en YouTube, donde, bueno, hacemos ahí algunas apreciaciones y hay muchos salvadoreños que por un lado están de acuerdo con todo lo que está pasando. Por ahí habíamos visto que la aceptación que tiene ese presidente es una de las mayores, a pesar de todo este contexto que mencionas. Hay mucha población que está de acuerdo, hay otra que también está diciendo, bueno, pues probablemente no estamos tan informados, no sabemos cuáles son las implicaciones, todavía no sabemos qué va a pasar. Me imagino que no todos conocían Bitcoin tampoco, ¿no? O sea, entiendo que, pues, ¿son 6 millones de habitantes o cuántos son? No recuerdo, pero son bastantes, digo, para el experimento. Sí, digo, agregando un poco también el contexto que mencionas, hay algo que creo que ayudó mucho a que hubiera tanto dinamismo ahorita en la conversación, que casualmente hay, digo, una cosa es como la iniciativa del gobierno y otra cosa era otra iniciativa que está pasando paralelamente en ese país, que es esta playa del Bitcoin Beach. Ellos en la playa del Zonte tienen una iniciativa, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que se estaba encargando de generar esta conversación y esta adopción en una zona en particular, que no es una iniciativa del gobierno, es una iniciativa independiente, que estaban apoyando otras organizaciones y que justo llegaron ahí, vieron como que las condiciones perfectas para llevarlo a cabo y que probablemente a partir de esta conversación de que el presidente vio que, bueno, pues, justamente ya tenemos además el Bitcoin Beach aquí, decidió implementar esta ley y que también, pues, se está aprovechando en el ecosistema como para decir, ah, bueno, el Bitcoin Beach es una iniciativa del gobierno, que, bueno, simplemente hay que mencionar que son dos situaciones independientes que se están favoreciendo entre sí, está muy interesante, pero todavía no hay, digamos, una visión clara de qué es lo que va a pasar. Todavía hay algunas personas que están apoyando esta iniciativa y dicen, bueno, pues, el gobierno no nos ha dicho absolutamente nada. Y justamente ahorita fue un punto interesante porque mientras estamos haciendo esta entrevista, el presidente Nayib Bukele está haciendo como que la segunda declaración pública, la primera en español hacia sus habitantes y probablemente explique lo que va a pasar posteriormente con esto. Ay, pues, eso estaría muy interesante de poder subir, Alina, si tienes por ahí en la mano forma de subir la declaración de... Lo podríamos ir viendo en vivo y lo podríamos ir analizando. Eso estaría padrísimo ir viendo qué está diciendo. Estaría muy, muy interesante tener aquí este... Igual también comentarios de la gente que nos está viendo, si está interesada en el tema, pues, que nos vaya retroalimentando. A mí me llama mucho la atención lo que dijiste, Isaac, que forzarían de alguna manera los negocios a aceptar esta moneda, ¿no? Y que de alguna manera eso iría en contra de la ideología del Bitcoin, ¿no? O de esta idea de ser libre o de buscar la libertad. Pero, por otro lado, también de alguna manera esto se hizo también con el dólar, ¿no? Los obligaron a aceptarlo como moneda corriente previamente, ¿no? Seguramente creo que va a ser un poco difícil porque, de alguna manera, cambiar de papel o de moneda, pues, no es tan difícil porque las dos las tocas, ¿no? Las dos las tienes en la mano y haces el intercambio. Pero, ¿qué pasa cuando la otra moneda no es física, ¿no? Cuando la moneda que vas a usar para reemplazar es virtual? Y aquí, no sé, Marco, ¿tú cómo lees esta parte? ¿Crees que realmente, si fuera un caso, no sé, como más cercano, en donde los tamales los podríamos comprar con Bitcoin, ya podríamos explicarle a la doña de los tamales que tiene que tener su wallet por ahí lista? No sé, ¿cómo crees que estamos listos para esto? Creo que es un punto interesante. Primero, se agradece este tipo de iniciativas. O sea, entiendo lo que pretende el presidente, como decir, oigan, vamos a abrir las puertas a otras alternativas de dinero. Utilicen o quiero apoyar o quiero involucrarme de alguna manera a través de esta ley lo que implica. Por otro lado, me deja pensando muchas cosas. Primero, los que tienen Bitcoin y los que los utilizan hoy en día, lo están usando como reserva de valor. Muy pocas personas están usando sus respectivos Bitcoins para comprar cosas. En este momento, en este punto de la historia en el que está Bitcoin, con la fluctuación tremenda que está teniendo para bien o para mal, es momento de acumular, ¿no? No es momento de estarlo gastando en una quesadilla o en un tamal. Y claro, ya ahí cada quien hará lo que quiera con sus respectivas, con sus respectivos instrumentos financieros, pero sí es un sentimiento generalizado de la comunidad justamente este tema. Y por ahí creo que, Isaac, habías mencionado un comentario bastante interesante respecto a esto, que la ley debería de ser agnóstica a la tecnología, no tanto a Bitcoin. Sí, a ver, ahí hay dos componentes que yo añadiría. En el derecho tenemos un principio que es el principio de neutralidad tecnológica y otro que es el de equivalencia funcional. Por ejemplo, en nuestro Código de Comercio tenemos reconocidos explícitamente esos derechos, esos principios. ¿Qué significan? El derecho no debe regular tecnologías en específico. Tenemos, por ejemplo, la ley Pintec en México, que si bien reconoce la existencia de los activos virtuales, pues te dice, Banxico reconocerá o establecerá los activos virtuales con los que se pueden operar a través de la circular 4-2019. No estamos hablando de México, estamos hablando de El Salvador. Pero el approach, el acercamiento del Estado mexicano fue mucho más agnóstico a la tecnología. Es decir, los activos virtuales en general están permitidos y establece los parámetros para decir cuáles sí, cuáles no. Aquellos que solucionan el problema del doble gasto, aquellos que tengan ciertos protocolos, etcétera. Pero no dijo la ley Pintec, Bitcoin está permitido, Bitcoin está prohibido. China, por ejemplo, se va del otro lado y China dice, Bitcoin, mineros de China, váyanse de aquí, Bitcoin prohibido, bla, porque tiene otra agenda. Pero acá tenemos el lado opuesto, el paralelo, el opuesto. Tenemos una ley, un país que impone una tecnología, un recurso tecnológico en específico y dice, Bitcoin es obligatorio para todos. ¿Qué significa eso? O sea, Bitcoin Cash, sí, Bitcoin, Bitcoin no. Perdón, al revés. Bitcoin sí, Bitcoin Cash no. ¿En qué momento? ¿Qué pasa si llega a haber una bifurcación del protocolo? Hay muchas preguntas. ¿Por qué Ethereum no? ¿Por qué XRP no? ¿Por qué otras criptos no? ¿Por qué centrar a todo un país en una tecnología, en un recurso tecnológico específico y no siendo agnósticos a la tecnología, siendo neutrales a la tecnología, ¿no? Oye, Isaac, aprovechando que te tenemos acá, hay una cosa que no me deja estar como muy tranquilo con esta parte de la adopción de esta moneda. Tengo entendido que si una de las prerrogativas o de los derechos que tiene un Estado es regular su moneda y, de alguna manera, eso le da el monopolio de esta parte de la, ahora sí que, tú sí, de la regulación de la moneda, el papel moneda que se va a estar usando dentro de su limitación geográfica, por así decirlo, ¿no? El traer una moneda extranjera y, en este caso, como ya lo comentamos, virtual completamente, no atentaría en contra de la soberanía. Digo, sé que en El Salvador es un caso diferente porque ellos ya tenían en el dólar, ya estaban dolarizados, entonces, por eso decía, el comentario era, pues, ¿qué más, no? No hay mucho que hacer, pero en el caso de otros países, vamos a referirnos, por ejemplo, acá, ¿eso no atentaría un poco en contra de la soberanía? A ver, entiendo perfectamente tu pregunta. El Estado, cualquier Estado, está facultado para decidir sobre su política monetaria, ¿no? Todos los Estados tienen esa facultad. Y, como bien dices, El Salvador, en 2001, aprobó e impuso, decidió establecer el dólar como moneda de curso legal, que, por cierto, hubo un momento donde estaban paralelas el colón y el dólar, ¿no? El dólar ya está suficientemente normalizado, pero Bitcoin, a la hora de imponer Bitcoin como una... Me voy a centrar en un término que usaste y que me pareció muy interesante, moneda extranjera. Bitcoin no es una moneda extranjera, porque no pertenece, o sea, la definición de una moneda extranjera es que esté, si nos vamos casi casi a las definiciones de moneda, es algo que sea emitido por un Estado, por una entidad central. Y si decimos moneda extranjera, pues no tenemos ni el componente de la emisión por una parte central, ni el componente de algo que nos es extranjero, porque Bitcoin es un recurso tecnológico mundial, es una red descentralizada. No es ni extranjera ni es nacional, es descentralizado. Sino todo lo contrario, dices. Entonces, creo que ahí el componente es interesante porque quizá me sale aquí lo abogado, pero muchos, muchos analistas a la hora de tratar de entender Bitcoin hemos dicho, ok, Bitcoin no es moneda nacional, porque no está reconocida como tal en la ley monetaria, la ley monetaria de México y la de todos los países dicen el peso es la moneda de curso legal en México. Pero sucede, y esto es algo bien curioso, que ninguna legislación, bueno, no me atrevo a decir ninguna, la mayoría de las legislaciones no establecen qué se entiende por moneda extranjera. Entonces, no hay una definición. Entonces eso, muchos analistas en algún momento intentamos irnos a interpretar Bitcoin como moneda extranjera, sobre todo para darle algún efecto fiscal de intercambio de divisas, algo por el estilo. Y perdón, sé que me desvié, pero fue por un tema de Bitcoin no es una moneda extranjera. Ahora, cuando El Salvador decide imponerla como moneda local, está en toda su libertad de hacerlo. Lo puede hacer, es parte de su política monetaria. Pero lo que para mí me parece cuestionable es, ¿era necesario forzar a Bitcoin como una moneda de curso obligatorio para todos? Eso es lo que a mí me parece un poco cuestionable, ¿no? Había otras formas de lograr ese objetivo. A lo mejor decir, no es obligatorio, pero sí decir, tendrá los efectos Bitcoin, usar Bitcoin tendrá los efectos fiscales de una moneda extranjera, ¿no? O tal vez incentivarlo. Si tu meta es ir bajando un poquito la presencia del dólar, que yo creo que eso es muy difícil. Pero si tu fin es ese, es tener una opción B, pues sí, dar ciertos incentivos, ¿no? Para que puedan usarlo, tal vez fiscales o de algún otro tipo, para no forzarlo, ¿no? Pero también coincido que es muy interesante el decir, pues sí, me lo vas a tener que aceptar y, bueno, allá no son tamales, allá serían pupusas, creo, ¿no? Sería, oiga, doña de las pupusas, pues recíbame mis mis Bitcoins, ¿no? Este, tú, Alina, ¿cómo ves este este asunto de la de este artículo 7, no? Este, Isaac. Está bien interesante y, bueno, nada más quería como apuntar que Facebook tiene un problema con la transmisión gracias a la gente de Uruguay que ya nos dice que sí, se está viendo el programa ya, pero Facebook en sí tiene un problema el día de hoy con la transmisión en vivo. Bueno, me parece súper interesante esto porque también el hecho de integrar una moneda a nivel local se tiene que integrar hacia el PIB, hacia los presupuestos nacionales, hacia las remesas, ¿no? O sea, todo el impacto que tiene dentro de los presupuestos, dentro de los ires y venires, digamos, de los ingresos y, por ende, también pensar en una deuda externa o en una que en tanto está corroborando en la participación completa del país, eso va a ser muy difícil de determinar, ¿no? Sí, de acuerdo. No, es muy difícil prever los efectos que tendrá esto en la economía salvadoreña, ¿no? Es muy, muy difícil. Acá yo tengo dos comentarios. A ver, vamos a ponerlo como es. Ahorita comentaste de las remesas. Sí, las remesas que van, que llegan al Salvador representan cerca del veintitantos por ciento del Producto Interno Bruto del Salvador. Las remesas sí son un componente importante de la economía salvadoreña. Ahora bien, esas remesas ya se enviaban en cripto, ¿no? También ya sucedían en cripto. No había que obligar a la gente a usar cripto porque sí. Oye, Isaac, y tendrás el número, ahorita que dijiste veintidós por ciento del PIB, ¿es un golpe? Está cañón. ¿Tendrás también el número de cuánto es lo que, por ejemplo, Western Union tenía de ese PIB por el enviar esas remesas? Entonces, creo que creo que también era un golpe, era cerca de un dos por ciento de comisión. De comisión, dices, sí. Sí, sí, por el uso. Y la comisión creo que va a dar dos al cinco de Western Union. Entonces, imagínate un dos por ciento del veintidós del PIB. Es una lana, ¿no? Estamos hablando de un buen número. Entonces, entiendo que ya. Y lo bancarizas es casi un treinta por ciento de comisión, o sea, a través de esa vía, pues. Y también, bueno, o sea, en otras formas de pago también es mucho más caro considerando también Paypal y todo esto. Sí. Y regresando a un tema de los impactos económicos, creo que, a ver, uno de los temas más importantes de Bitcoin, cuando se habla de Bitcoin, es la volatilidad, ¿no? No somos ajenos a eso. Ya ha habido algunos analistas que creo que para abordar este tema desde la perspectiva de El Salvador, uno de los artículos de la ley establece, uno de los transitorios de la ley establece que para eliminar el riesgo de los salvadoreños se va a crear un fideicomiso. Un fideicomiso a cargo del Banco del Desarrollo del Salvador. Ese fideicomiso va a cumplir una función de casa de cambio. ¿Qué va a hacer? Va a ser, le van a inyectar ciento cincuenta millones de dólares, que por cierto, abro un paréntesis, ese dato no viene en la ley. Ese dato lo dijo Nayib Bukele en una transmisión de Spaces en Twitter en inglés para una comunidad extranjera. No lo dijo para los salvadoreños, porque así ha sido mucho la comunidad de las comunicaciones de Bukele, lo cual a mí me parece algo extraño, que Bukele anuncia esta medida, anuncia esta medida en una comunidad en Miami, en inglés, antes de que los salvadoreños estuvieran enterados, tuitea en inglés, los salvadoreños no 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 estaban necesariamente enterados, ¿no? Pero bueno, comunica que ciento cincuenta millones de dólares se van a y acá estamos viendo, creo que la transmisión de de Bukele está haciendo en cadena nacional, que si me permiten decirlo, es la primera vez que que Bukele comunica formalmente a los salvadoreños esto, ¿no? Porque el primero lo hizo en Spaces, cuando se discutió la ley en el congreso, estaba jugando el salvador contra Tiwa y Bermuda, muy muy a la Latinoamérica, a la misma hora, a las diez de la noche, y lo discutieron en tres horas, cinco horas, una cosa de espanto si me preguntas a mí para aprobar una ley. Cuando aprobaron la ley, cuando aprobaron el dólar en el dos mil uno, se tardaron cuando menos ocho días discutiendo esa ley. Acá fue una supermayoría cincuenta y una supermayoría en cinco horas aprobando una ley de esta magnitud. Pero bueno, me fui por mil lados. El fideicomiso creo que es lo importante, ¿no? Ese fideicomiso va a fungir como una casa de cambio que va a permitir a los empresarios, a las personas que les paguen con 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 Bitcoin, ir al fideicomiso e intercambiar los Bitcoins por dólares. Quedan muchas preguntas pendientes, ¿no? Muchísimas preguntas. El fideicomiso te va a entregar dólares físicos o dólares digitales. El fideicomiso te va a entregar tethers, que es la stablecoin asociada al dólar, o te va a entregar dólares físicos. Hay muchas, muchas, muchas preguntas aún a resolver, ¿no? Y yo creo que también habría que considerar entonces algún, bueno, yo lo voy a decir tal cual, algún colchón para poder entonces inyectar capital en caso de que de que se caiga el Bitcoin, ¿no? Así como lo hacen pues muchos bancos base, no lo sé. No dice nada de eso. Por ahí hay un análisis de un economista, me parece muy respetable, ahorita les paso el nombre, que hacía un ejercicio de decir, oye, ¿qué pasa si metes, si haces stress testing a este fideicomiso, ¿no? ¿Qué pasa si los empresarios, de miedo a la volatilidad, en un momento donde Bitcoin caiga de precio, vayan y canjeen sus Bitcoins con el fideicomiso y lo lleven al punto donde el fideicomiso ya no sea sostenible, ¿no? Que el fideicomiso se quede sin ser, sin recursos para mantenerse operativo, ¿no? Marco, ¿tú crees que algún otro país también tome esta iniciativa ahora que estamos comenzando a ver esto? Sí, seguramente van a haber muchos países que van a querer tomar la iniciativa. El tema aquí es, vamos a ver si los dejan. Este, va a estar interesante. A mí lo que más me llama la atención es que Estados Unidos, ya teniendo un país dolarizado, no se haya proclamado y haya dicho, sí, efectivamente, o sea, sálganse del dólar, ¿no? Sin ningún problema, utilicen Bitcoin. Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo van a reaccionar las organizaciones que se benefician de tener países solarizados? Yo creo que todavía no entienden un poco cómo funciona este punto técnico o las consecuencias que va a traer que un país esté apoyando oficialmente esto. Que, ojo, como decíamos, Bitcoin no necesita que ningún gobierno lo regule. Ya las empresas, los ciudadanos ya estaban utilizando esta tecnología para enviar y recibir pagos. Pero, sin duda, este evento marca una vuelta a la página y vamos a ver qué va a pasar, qué implicaciones. Es un experimento bastante interesante. Y miren que BBVA Bancomer, bueno, ya no es Bancomer, perdónenme. BBVA en Suiza, sí, el súper retro. Este, ya empezó a aceptar también esta, ya lo están adoptando, digamos, pero espero, Marco, que no pase como Uber, que de repente así como Uber es súper independiente y nosotros somos los disruptores aquí y ahora, pues, hasta en Inglaterra ya este sindicato de trabajadores. Es decir, ya que te integras a la economía con todo lo que va en cada país, a fin de cuentas hay cambios y hay modificaciones, ¿no? Aquí lo que está pasando justamente es lo que está explicando Nayib, por ejemplo. Fíjense lo que implica. Él ahorita está explicando la aplicación que van a empezar a distribuir para esta adopción en este país. Y lo que acaba de mostrar ahorita es que les va a dar 30 dólares, me imagino, en Bitcoin a la población con tal de que se registren. Entonces, hay muchos mecanismos detrás que van a empezar a funcionar. Y mira, ahí dice, registrarse, recibirás un bono de 30 dólares equivalentes para el consumo de Bitcoin. Pues vamos a registrarnos. O sea, hay muchas cosas interesantes. No, el envío es gratis. Lo que estamos viendo es que el gobierno está funcionando justamente como una fintech donde te dicen, oye, pues, por supuesto que uno de los principales incentivos de una fintech para regalar dinero es el costo de adquisición por usuario. Te dicen, bueno, ¿cuánto me cuesta salir a buscar al mercado un usuario? Pues mejor regalaselos directamente para que crean una cuenta. Aquí el gobierno está funcionando como cuál es el, cuál es el motivante del gobierno y de dónde está sacando estos recursos para, para bancarizar, digamos, o para crearles cuentas en esta aplicación. Quién la va a estar operando, toda esta información de los biométricos que están pidiendo, el pin, quién lo va a estar controlando. Una cosa que hoy en día en Bitcoin tú estás libre de todo esto porque cualquiera puede crear una llave pública, una llave privada y puede manejar los Bitcoins de manera privada. Ojo, que, que privacidad no es lo mismo que, que secretismo, ¿no? Pero, pero no necesitas pedirle permiso a nadie para crear una cuenta y aquí el gobierno no estoy diciendo que lo está haciendo con mala intención, pero es un comportamiento bastante interesante que nunca se había visto, pues, por supuesto, en algún otro país. Me suena a carreados, es como cuando abres una aplicación y de repente dices, pero que todas las secundarias técnicas, este, se, se registren en mi aplicación y ya tengo de repente de la nada 500 mil usuarios activos, este, me recuerda esas malas palabras. Sí, sí, sí. Y, bueno, estás del póquer y dices, bueno, date, ándale, vamos a ver qué pasa para, para ver si yo en algún momento también me subo al, al tren, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo te va. Digo, esa es mi, mi apreciación. Pero continuando con esta adopción en donde, pues, tienes a tus usuarios, ya tienes, este, todos con este bono. Se me antoja que si todo de alguna manera camina, pudiéramos tener un ecosistema muy similar a lo que ocurre con lugares como China, en donde ya no hay tanto dinero físico, sino ya tal cual con el smartphone podríamos hacer las transacciones en todos lados. Pues creo que lo que va a pasar es lo que pasó en algún momento con el, el cambio de televisiones análogas a, a televisiones digitales por parte del gobierno, que veíamos que, pues, de repente se regalaban televisiones con tal de que las personas siguieran viendo tele. Y, y en las playas, en, 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 en los pueblos, pues, la gente seguía regalando y, bueno, el, habían ciertos programas sociales para, o sea, donde regalaban pantallas con esta nueva tecnología. Y el apagón. El apagón. El apagón analógico. Aquí, ¿qué va a pasar? Van a empezar a regalar celulares, smartphones a todo mundo para que tengan esta, esta aplicación. ¿Qué va a pasar con los negocios? O sea, y, y repito, no es que esté bien o mal, pero son cosas interesantes. O sea, justo entre algunos van a decir pago por ver, otros van a aprender de los aciertos, de los errores. Y, y pues es, o sea, son, son nuevas, son nuevas situaciones que están, que están pasando. Este tipo de presentaciones estamos muy acostumbrados a verlos en el ecosistema tecnológico. De emprendimientos, los famosos hackatones, los famosos challenges de, de tecnología, donde, donde alguien se para a, a mostrar mock-ups de, o wireframes de, de una aplicación. Y sabes perfectamente el trabajo que implica detrás desarrollar y llegar a esto que se está prometiendo. Lo estamos viendo con un presidente. Un presidente está haciendo una demostración de una aplicación tecnológica, como si se estuviera levantando capital en un concurso de tecnología, haciendo un pitch. O sea, yo estoy impresionadísimo. O sea, no hay, no hay límites en este, en este ecosistema. O sea, ya puede pasar cualquier cosa. Y que le falle la aplicación en el momento. Que le falle, no, no, ¿cómo crees? Oye, Isaac, retomando, retomando esta parte, eh, quiero hacerte dos preguntas. Y, 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 y yo quiero que también salga el abogado que hay en ti, así, férreo y, y, y difícil. Este, entiendo que, de alguna manera, cuando países europeos implementan medidas de vanguardia, eh, uno, uno piensa que eso es, este, pues, eh, el capital social. Eh, bueno, ¿cómo se le llama a la democracia? No sé, ahora sí, se me fue el término, pero uno piensa que es, están en la vanguardia, ¿no? Pero cuando lo implementan los países latinoamericanos, eso se convierte en populismo automáticamente. O sea, de alguna manera pasa por un filtro con unos lentes y dices, esto es populismo, ¿no? Pero, oye, pero en Alemania funcionó bien. Sí, pero esto es Alemania. O sea, ahí, 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 yo cuando lo traes a Latinoamérica, inmediatamente cambia, ¿no? De alguna manera se, se, se modifica. ¿Tú crees que, de alguna manera, Latinoamérica está listo para ser vanguardista? ¿O de alguna manera tendremos que seguir siendo siempre meros implementadores de lo que funciona en otros lugares, se aprueba y después traerlo para acá? ¿Cómo, cómo lo ves desde el punto de vista de la gente, legal? No sé, ¿cuál es tu lectura? Órale, la verdad es que me, me, me encanta la pregunta. Nunca me la, nunca me la habían hecho. Y sí, es, te voy a decir algo, ¿no? Va a sonar muy, muy malinchista lo que voy a decir. Pero no es que en Europa y en otros lados hagan las cosas por ser otros lados y por ser primer mundo hagan las cosas bien. Pero te pongo el ejemplo de Suiza. Que Suiza fue de los primeros países que rompió brecha y cuando menos emitió un framework, un marco para, para entender a los criptoactivos, ¿no? Por ahí del 2018, Suiza ya estaba emitiendo un marco legal para distinguir entre lo que es, le llaman un security token, un utility token y un, y un exchange token. Cuando menos ellos ya tenían la infraestructura legal para distinguir entre criptoactivos. Y mientras tanto en México se emitía una alerta de, de, de peligro, ¿no? Al mismo tiempo. Correcto. Entonces tienes, y antes de emitir eso, Suiza ya había hecho toda una mesa de trabajo, un task force diseñado para estudiar esto y para, para, para hacer todos los análisis y para convertir a Suiza en un hub de inversión cripto, pero de forma responsable, ¿no? Sí, muchos países se fueron, se fueron a Suiza, tanto herramienta, y, y a otras, y a otros países como Gibraltar, Malta, Estonia, que desarrollaron todo un marco legal para que, para que las cosas sucedieran allá. En Europa están ahorita evaluando una regulación que se llama MICA, Markets and Crypto Assets, una regulación que, si me preguntas cuánto tiempo lleva, lleva casi un año discutiéndose. Una ley que va a hacer las criptos legales en todo, en todo, en toda Europa, pero un año, no cinco horas. Entonces, cuando a mí me preguntas por qué leemos este tipo de acciones como populismo, como demagogia, pues está en el hecho de que Nayib Bukele sale en Twitter, en Spaces, ve que tiene una audiencia de millones de personas. Bueno, había veintitantas mil personas conectadas hablándoles. En un Spaces, ajá. En un Twitter Spaces, donde alguien le pregunta y le dice, oye, ¿y qué hay del minado? Y dice, ah, qué interesante. Minutos después, Bukele tuitea, acabo de dar una instrucción a mi, a mi delegado de energía de que se mine con volcanes en, en, en El Salvador. Entonces, si me preguntas, ¿dónde está esa brecha entre, entre lo técnico y el populismo? Ahí, ¿no? No, en el momento en que se toman decisiones en un Spaces, en inglés, antes de comentarlo en español, para los salvadoreños, ¿no? Sí, Latinoamérica puede ser innovadora. México fue muy innovadora con su ley, muy innovador con su ley FinTech. Y lo podemos hacer bien, nada más que hay que hacerlo responsablemente, ¿no? Además, algo también interesante es que, ¿dónde están las comisiones de tecnología? O sea, normalmente, los, los que se encargan en otros países de, de hacer este tipo de, de anuncios, de análisis, de evaluaciones, son esas comisiones de tecnología, secretarías de tecnología. Aquí lo que estamos viendo es que un presidente está poniendo la cara, está diciendo, o sea, está tomando este proyecto y lo está haciendo suyo, y está diciendo, vean, así va a funcionar este, este proyecto. Algo también muy, 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 muy interesante. Aquí en México vimos todo el tema de la pandemia, en donde nuestro presidente dijo, bueno, yo se lo delego a los respectivos secretarios, que ellos den la cara por, todos los días, yo ya me voy a quitar de en medio. En otros países se toman otro tipo de, otro tipo de decisiones. Aquí estamos viendo que él, él está presentando esta, esta aplicación. Él está diciendo justamente, él se mete en Twitter Spaces y está diciendo, oigan, vamos a hacer minería, oigan, vamos a hacer esto. Está, está muy interesante todo lo que, lo que está pasando en El Salvador. Oye, Marco, aprovechando justo lo que dijiste acerca de, hace un ratito, acerca de los wireframes, de, bueno, ahora sí que de los mockups que estamos viendo de pantallas, ¿no? Y de todo el trabajo que hay atrás, seguramente, y lo, lo vimos de repente con, no sé si ustedes sean fans de, de Max Keiser, Keiser Report. Lo vimos con estas, esta gente que de repente, pues, migra a El Salvador o que ya están haciendo maletas porque creen o entienden que va a haber una demanda de técnico calificado. O de gente que sepa trabajar blockchain o, este, transacciones de este, de este estilo. Ahora sí que para la, los chicos que de repente están ahora estudiando o que están en, por terminar la carrera. O sea, ¿qué, ahora sí que, qué, qué línea sería buena seguir para poder lanzarse a este mundo de las criptos? Y, ¿cómo ves la demanda de este talento, pues, para Latinoamérica en un futuro? Definitivamente, independientemente del ecosistema en el que estén, es urgente que todo mundo se meta a aprender a programar. O sea, es una, una de las tecnologías, herramientas, conocimiento necesario, como lo quieran llamar, necesario, obligatorio, en el 2021. Y, y mucho, y va a ser mucho más demandado conforme pasen este tipo de cosas. Ya todo es digital. Antes era, antes era que, a lo mejor, matemáticas, Excel, Office. Uno presumía hace unos cuantos años que sabía Office. Hoy en día es como, a ver si. Secretaria bilingüe con computación, mira. Pues, justamente, o sea, antes eran, eran ese tipo de, ese tipo de tecnologías muy demandadas. Hoy ya, ya no es suficiente. El inglés también es, es algo que en su momento era, era un plus. Hoy ya, veamos lo que está pasando. O sea, el presidente se mete a conversar en, en Twitter, en dos segundos, en inglés con, con, con referentes del ecosistema. Se comunica en inglés, en español, en fin. En fin, vaya, computación es lo básico que necesitas para cualquier cosa. Para emprender, para, para crear un producto, para, para crear una empresa, para crear una aplicación, para, para meterte en el ecosistema de blockchain. Necesitas saber cómo, cómo hacer un, una aplicación para que justamente puedas pararte en cualquier lado y dar ciertas instrucciones y decir, a ver, vamos a hacer esto y al menos tener un poco de noción de qué se trata. O sea, independientemente si te vas a dedicar a ser programador o no, pero ya todo, hoy, todo, hoy en día todos los productos, digamos que, que salen al mercado tienen una representación en software, en una aplicación móvil, en una aplicación web. Entonces, es, son, son, son las herramientas básicas que te pide el mercado para salir a competir. Ahora, yo tengo una, una duda, puede que sea muy, muy boba, pero, eh, esto plantearía entonces a El Salvador como un posible, este, paraíso, no fiscal, pero, pero para poder mover este tipo de, de, de monedas, o sea, para tal vez lavar dinero, no lo sé, pienso. Eh, ahí, ahí me gustaría a mí intervenir, eh, no sé si paraíso fiscal, ¿no? Paraísos fiscales están definidos como, como aquellos países que tengan una tasa impositiva menor a la tasa local, ¿no? Sí, claro. No necesariamente Bitcoin va, o sea, se va a posicionar El Salvador como un paraíso fiscal para esto. Sí, no voy a, no voy a, no voy a mentir. Es decir, inmediatamente cuando se aprobó la ley Bitcoin, inmediatamente a, 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 a muchos consultores les tocaron la puerta para preguntar, ¿qué puedo hacer con lo que está pasando allá, no? ¿Qué puedo hacer con lo que está sucediendo en El Salvador? Yo lo viví, ¿no? Llegan muchas personas a preguntar, ok, durante mucho tiempo no le hemos podido dar el tratamiento fiscal a las criptomonedas, el tratamiento fiscal que nos gustaría darles, que es el tratamiento de divisas, darles un, 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 un efecto de, de pérdida o ganancia cambiaria. Es un, es un efecto fiscal súper cómodo, muy diferente al que tienen actualmente, ¿no? Entonces, en el momento en el que El Salvador aprueba esto, muchísimas personas voltean a ver a El Salvador y dicen, ah, ok, si yo hago operaciones con El Salvador, ¿sí le puedo dar ese efecto fiscal o no? Entonces, ahí tienes a todos los consultores moviéndose y viendo qué podemos hacer para, para, para hacer las cosas medianamente bien, medianamente aceptables. Pero ese es, ese es efecto fiscal, ¿no? Paraíso fiscal. También lo comentaste. Puede ser un paraíso de lavado de dinero. Ese es el gran foco rojo. El Salvador actualmente es parte de la comunidad de GAPI, del Grupo de Acción Financiera, y es, es una, es una, es una nación aceptable en materia de lavado de dinero. Me refiero a que tiene protocolos adecuados para prevenir y evitar el lavado de dinero. Pero este mecanismo que van a hacer, este gran fideicomiso, y no solo es el fideicomiso, el fideicomiso va a recibir, el fideicomiso no han dicho nada, pero en principio cualquier persona que tenga bitcoins va a poder llegar al fideicomiso a decirle, oye, por favor, me los cambias por dólares. Y ahí tienes una gran puerta de entrada para que todos los delincuentes, los ciberhackers, los, lo que sea, lleven ahí, desgraciadamente, los recursos que, desgraciadamente, han hecho con bitcoin. Entonces, van a llegar ahí, nadie les va a preguntar nada, esperemos que les pregunten algo, para, para, para cambiar su dinero. Y no solo eso, al ser moneda de curso legal, se van a instalar muchísimos cajeros automáticos para que la gente, para generar esa liquidez que se necesita en el mercado y poder, y que la gente pueda cambiar sus bitcoins por, por fiat. Entonces, hoy se instaló, hace unos días solo había dos ATMs, dos cajeros automáticos en todo El Salvador, y sorpresa, estaban en el Sontle, ¿no? Nada más. Hoy se instalaron, se llama Athena, la empresa que, la empresa que está instalando estos bitcoins, hoy instalaron el primero en un centro comercial, de 14 que tienen planeados establecer. A mí me levantan muchas preguntas, ¿no? ¿Cualquier persona va a poder llegar a esos cajeros a cambiar su dinero? Sí, no, este, ¿qué protocolos van a existir para que yo, Isaac, no haga un ATM, vaya y lo ponga, y en realidad solo me esté robando las criptos de la gente? Porque no lo hemos dicho, pero todo esto tiene que ver con mucho, o sea, Nayib, la carta de presentación de Nayib Bukele de esta carta ha sido el 70% de la población de El Salvador no tiene acceso a los servicios financieros. Esa ha sido la carta de presentación de toda esta ley, lo ha dicho en todas sus conferencias, en todas. Eso sí, un gran porcentaje de la gente tiene acceso a un celular, pero hay que decirlo y hay que ser súper claros, la inclusión financiera saludable siempre viene con educación, en este caso financiera y tecnológica, ¿no? La gente tiene que entender que sus llaves, que acá el dinero depende de guardar sus llaves. Entonces, si no le enseñas a la gente que está promoviendo, no lo he podido ver, pero si esta app controla tus llaves, pues tú no tienes tu dinero. Si los ATMs de alguna u otra forma no tienen protocolos para no robarte las llaves, pues no tienes control de tu dinero. Si los salvadoreños no tienen esa información, puede haber muchos, muchos riesgos. Y a fin de cuentas, la no inclusión financiera también es resultado de la situación económica y lo estamos viendo en México, ¿no? O sea, hay una razón por la cual la gente no se bancariza porque no tiene un empleo regulado, porque esto, como yo, en buro de crédito. O sea, hay muchas maneras en las cuales la gente trata de evadir estas cuestiones y no necesito. O el banco te queda muy lejos, Salina, ¿no? O sea, México es muy grande, por ejemplo, y hay comunidades en donde para ir a un banco, uno específico, tienes que ir a la capital de tu estado, ¿no? No hay una cultura del ahorro. O sea, digo, también hay muchas, muchas razones también culturales ahí. Y pues para ir cerrando también esta maravillosa plática, porque nos podríamos quedar horas, ya acabó la conferencia también. Bien. ¿Quiénes son los grandes ganadores de esto? Detrás de esta, en esta presentación que veíamos, veíamos Chivo, hablas de Atena. Estas empresas que están detrás de esta estrategia son ganadoras, sus acciones han aumentado. ¿Quiénes están detrás de estas empresas? Hay Strike por ahí, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo los ven ustedes? Creo que esa es una gran incógnita, porque habían hecho este anuncio de que iban a utilizar Strike para todo esto. Ahorita, ¿está anunciaron? ¿Strike o Stripe? No, con K. Con K. Con K Strike es una wallet americana, o bueno, es una wallet extranjera. Es que todo esto es de, viene de un chisme interesante, ¿no? Este, aquí entre Isaac, que también ha hecho un buen trabajo ahí de investigación. Digo, yo pongo nada más un poco de contexto, Isaac lo puede complementar un poco más, pero hace como un mes hubo un evento muy grande en Estados Unidos llamado Bitcoin 2021, que se llevó a cabo en Miami, y donde fueron conferencias interesantes, mientras estaba esta conferencia, bueno, una serie de charlas, fue que se llevó a cabo este, al mismo tiempo, este espacio en Twitter, donde varios Bitcoiners empezaron a analizar y platicar un poco de lo que se estaba llevando a cabo. Mientras estaba esta conferencia, fue cuando el dueño de Stripe anunció que efectivamente el Salvador iba a aceptar, o iba a hacer esto oficial. No sé, ahí tú, Isaac, ¿qué quieras complementar? Sí, que ahorita dijiste Stripe, ¿no? Pero es Stripe. Ah, Stripe. Es que con Stripe se mandan pagos, es como un PayPal, pues. Yo creo que ahí es un juego de palabras que lo hicieron a propósito, como para decir que ellos son los de cripto. Pero estamos hablando con Stripe con K de Kilo. K de Kilo, correcto. Y la verdad es que hay dos chismecitos, un chismecito criptográfico y un chismecito legaloide. No, el chismecito criptográfico es eso, que Jack Mallers, el CEO de Stripe, que pues está en esta conferencia de Miami, diciendo, anunciando casi a flor de piel, con todas las emociones, llorando en esta Bitcoin Conference, que pues Bitcoin va a ser moneda de curso legal en El Salvador. Stripe es una plataforma que, y la verdad es que no sé por qué yo estoy diciendo esta parte técnica, pero es una plataforma que facilita micropagos, ¿no? Porque eso responde un poco a la pregunta que decíamos al principio. ¿Va a servir Bitcoin para pagar tortillas, para pagar tamales? O sea, Bitcoin al final sigue cobrando comisiones, las comisiones del sistema. No sirve para micropagos, al menos no en su estado actual. Entonces, es importante decir que Stripe, que tiene este componente de Lightning, pagos rápidos, micropagos, etcétera, pues para su funcionamiento usa USDT, que es el Tether, el famoso Tether, que es una moneda, es una criptomoneda, pues muy criticada, porque se dice que va a la par con el dólar, ¿no? Un Tether, un USDT, está aparejado con un dólar, al menos en un principio sí era. Pero se le ha criticado mucho porque, pues sí, decían que Tether tenía muchas auditorías y de pronto se dieron cuenta de que, pues no, la realidad es que la reserva no tenía esa cantidad. Luego le empezaron a meter bonos y otros recursos y de pronto ya no sabemos si hay un Tether por cada dólar. Pero más allá de ese análisis, pues acá el componente es que Stripe usa, voy a decir, usaba este componente de los pagos en Bitcoin, en realidad no eran en Bitcoin, sucedían a través de USDT. En el Inter, en la panza de Stripe, había USDTs. Entonces, eso nos hace pensar, ok, ¿qué le van a entregar a los salvadoreños? ¿Tethers o dólares fiat? Y más allá de eso, es que Stripe, en el chisme ya legal, es que Stripe de por sí es algo cuestionable, porque opera en Estados Unidos, salvo en dos estados, ellos dicen, yo no opero en Miami y no me acuerdo en qué otro estado, pero pues sabemos que para operar como transmisor de dinero en Estados Unidos necesitas licencias estatales, que no tiene Stripe. Entonces, nadie sabe en realidad cómo opera Stripe, ni siquiera en Estados Unidos, porque no tiene las licencias, solo tiene una licencia en Washington. Pero ese es el chisme legal, técnico, aburrido, que no entremos ahora. A mí en lo personal me inquietó mucho, ¿por qué Jack Mahler? ¿Por qué Stripe? Generalmente, en los estados democráticos, generalmente este tipo de proyectos se licitan. En México, cuando menos hubiéramos dicho, oye, a ver, vamos a abrir un concurso estatal para ver qué proveedor nacional o extranjero. Aunque ya sepamos quién va a ganar, ¿no? Pero bueno. Exacto, aunque menos hacemos el cuentito, ¿no? Pero decimos, a ver, el que presente la mejor propuesta. Acá fue porque el hermano de Jack Mahler, no es cierto, Jack Mahler fue a El Salvador, se tomó unas cubas con el hermano del presidente, hablaron de la inclusión financiera y de pronto, Strike es el proveedor de la wallet nacional para todos los salvadoreños. ¿Hubo una licitación o no? ¿Strike presentó la mejor propuesta o no? Hay muchas cosas que no están a la luz, ¿no? Con cubas se hace, se hace todo, las negociaciones en este. No hay que despecer las cubas, Alina, la próxima vez. Exactamente. Pues nos está comiendo un poco el tiempo, pero por favor, a toda la gente que quiera estudiar esto, que quiera acercarse a este tema, ¿cómo podemos acercarnos con ustedes, aprender de esto? Porque pues va para largo esto. Entonces, si usted no sabe sobre este tema, necesita aprenderlo. ¿Y dónde pueden aprenderlo? Los invitamos a que primero vean o se suscriban a nuestro canal de YouTube, youtube.com, diagonal blog Demi. Ahí estamos transmitiendo en vivo todas las semanas, creando contenido gratuito. Blog Demi se escribe como la contracción de Blockchain Academy. Por otro lado, tenemos pues una academia, blockchainacademy.mx. para los que quieran ya, digamos, formalizar su educación y su carrera y quieran entender todo esto, porque sabemos perfectamente que hay una cantidad de desinformación allá afuera. Seguramente ya han escuchado mucho sobre Bitcoin, blockchain, stablecoins, que la moneda mexicana, que si esto, que si lo otro, que por ahí algunas entidades de medios de comunicación pues están haciendo notas de prensa sobre ciertos proyectos y si los que nos están escuchando tienen más dudas que respuestas, los esperamos en Blockchain Academy. Yo sé que los medios tenemos una deuda con este tema y justamente por eso quería que vinieran para que nos explicaran esto, porque es más complejo, es más profundo que simplemente decir, ay, aléjate del Bitcoin, son estafas. No, esto es mucho más complejo, es más robusto y es importante que sigamos estudiando y más en estos temas. Así que para los que nos están escuchando, blockchain es B-L-O-C-K-C-H-A-I-N-A, C-A-D-E-M-Y.M-X. Ra, ra, ra. Me falló el spelling bee en la primaria. O le pueden poner en Google Blockchain México y ahí vamos a leer la primer, casi siempre somos el primer resultado, Blockchain México, es blockchainacademy.mx, Blockchain Academy México y pues ahí los esperamos. Ya saquen un 01800 dudas de blockchain. 01800. A las 3 de la mañana uno así. Bien borracho. Me están vendiendo un proyecto de ti. Miren los doritos. Cuidado. Puedo pagarlo con Bitcoin. Puedo pagar mis cubas con Bitcoin. Marco, Isaac, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por explicarnos atentamente todo esto y por sus, por sus lecturas y apreciaciones del tema. Y esperamos tenerlos nuevamente por acá y les agradecemos de nueva cuenta, este, pues el espacio que se hicieron para participar con nosotros. Y nosotros, nosotros tenemos esta iniciativa donde Isaac también es, es abogado de y justamente instructor de Blockchain Academy, pero también Isaac tiene su propio proyecto bastante interesante de ley. Así que también síganlo en sus redes sociales y en su proyecto. Está increíble. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Marc, León, Alina, muchas gracias por la invitación. Y qué bueno que habrán este tipo de espacios justo para, para, para hablar cuando menos desde, desde distintos puntos de vista sobre el tema, ¿no? Para, así es como se crean ecosistemas constructivos, sólidos y saludables. Entonces, muchas gracias. Les vamos a estar dando lata porque este tema seguro va a ir avanzando más y pues estaremos en contacto más para que, para que demos estas actualizaciones y que la gente no se pierda y sobre todo muchas de estas sesiones van a los chats de, de redactores a la gente de Canal 40, a la gente de Milenio para que puedan comprender a la gente del Heraldo también un abrazo, a la gente de Bloomberg Televisión que muchas veces solamente copian, ¿no? O no tienen por la premura, pero que realmente se necesitan hablar así con, con preguntas domis, con todo esto para que quede muy claro y ellos mismos también no sean un centro de desinformación. Así que nuevamente espero que esté muy pronto con nosotros y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y las veces que quieran que vengamos aquí a platicar con ustedes, con colegas, con los que sean de medios de comunicación, nosotros encantados. Muchas gracias. Claro que sí. Pues, querido León, ¿cómo nos despedimos? Pues, nada más, Salina, pues agradeciéndote a ti tu colaboración en este día, echando de menos al señor Irán, que, pues, ahora sí que se nos, se nos puso malito. Es, ahora, ahora sí que se han peto mismo o algo así, ¿no? Este, algo para que se sienta mejor y, pues, para que nos acompañe el próximo jueves de creadores digitales. Como ustedes ya saben, los jueves son de creadores digitales. Si no nos siguen, si les da flojera darle click ahí, el follow y el me gusta, por lo menos acuérdense de que es jueves de creadores digitales. Entonces, vénganse para acá, 8.30 de la noche. Y vamos a tener, pues, como siempre, noticias acerca de hacking, tecnología, y todo sin voz o con voz. Y botox. Y botox. Muy bien, Alina. Y ya estoy agonónico. ¿Cuáles son nuestras redes, Alina? Y somos, estamos en twitter.com diagonal creadores digita. Hoy transmitimos otra vez en Twitter. Si usted nos vio, por favor, díganos y coméntenos y donos de retuit. Y estamos en facebook.com diagonal creadores digita. En YouTube como creadores digitales estamos transmitiendo también en vivo. Pueden escucharnos en iVoox, en Spotify, en Amazon Podcast, en Google Podcast. Y en iVoox, ya dije, iVoox, Spotify en todos. Y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales personales, twitter.com diagonal, Alina Poulain como Amelie. Si usted no vio la película, ni me siga. En twitter.com diagonal, F U L V chica O U S, que es León Ramos. Y al querido León en twitter.com diagonal, H I R A M C W P Iram Coop. Ahí lo pueden encontrar. Y si quiere usted saber que ya nos proclamaron el ventaneando de la ciberseguridad. Entonces, si usted quiere saber el chisme al minuto, siga usted a Irán para que, para que sepa usted ahora quién cayó, porque aquí quien no cae resbala. Estuvo muy bien, Alina. Ya, ya tenemos un nuevo slogan, fíjate. Muy bien. Quien no lo hackean, que no lo hackean, hackea o qué será, o compra un ransomware as a service, no sé. Sí, 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 quien no lo hackean caen en phishing, no sé, algo, algo puede pasar, algo siempre puede pasar. Y este, oye, pues, qué, qué agradable especial de Late Bitcoin. Creo que ya la debíamos al auditorio. Este, yo espero que les vaya. ¿eh? Yo la verdad, este, te tengo que reconocer el timing, así, te salió súper bien. Sí, 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 no, pues, al contrario, Alina, muchas gracias por, por apoyar, ya sabes, a llenar el contenido y, y a, ahora sí que a, a traer también a los invitados, este, y, ahora sí que, coméntenos si tienen alguna otra, eh, noticia, tema de lo que, de lo que quieran tratar, y haremos lo posible por traer a aquel experto que nos pueda compartir, ¿no? Y gracias a la gente de Uruguay que siempre nos está viendo. Gracias por no borrar este contenido, por compartirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, necesitamos visitar Uruguay y, este, y comer algo de carne por allá. Siempre nos mandan saludos, y, por favor, así en el primer momento en el que pueda, Paul, me voy a, me voy a ir a Uruguay y allá, darles un gran abrazo, porque además Paul es el administrador de Informática Uruguay, entonces, siempre está ahí promoviendo nuestro contenido y apoyándolo, y nos dice que es buen programa. Gracias, gracias. Hoy tuvimos problemas con, con, con Facebook, no sé por qué, mi amigo Mark nos quedó mal, pero, si ustedes llegan a ver este contenido, por favor, compártanlo, para que llegue a más personas, porque es un especialazo, eh, de verdad, nos quedó muy bien. Sí, exactamente. Pues no me queda nada más que agradecerte, Lina, y decirles que, realmente, hasta la próxima, creadores. Hasta la próxima, bye. Gracias.